¡Sin el aire! A ver, Ana, andate. ¿Tenés puesto algodones? ¿Tenés puesto algodones? ¿Cuál es el circuito? Todo aquí, ¿no? Este va a ser. Bueno. El Rocketman hace su aparición, volando en el estudio. Ay, Dios mío. Tiene más de 90 vuelos. ¿Hay que rellar acá? Estará a la altura del estudio, es lo que no sabemos, ¿no? Ok, no, ya saben. Muy rápido, muy poca capacidad de vuelo en el estudio. ¡Oh! ¡Oh!